Hey, que lo que es mi gente, activo. Menor, feliz año nuevo. A meter mano y a romperte el año nosotros. Este año nos metemos feo en YouTube porque venimos con otros meneos. Rumba, Roche RD. Ya lo sé, Roblo, dame luz. Mi gente, muchísimas gracias por el apoyo. Estamos metiendo mano y estamos haciendo lo que ustedes saben, que nosotros sabemos hacer análisis de música urbana. Se o fulano, MVP se casó con fulano, nosotros no andamos en esa vuelta. Nosotros andamos en análisis de música. Eso se lo vamos a seguir dejando a los gordos y las flacas dominicanas. Nosotros estamos en verdad, en rabia, análisis. Vino picante este año. Vino picante, que voy a montar pila, ya está bueno de ser sutil. Oye, tiró un par de puestas cómodos ahí entrando, par de punchline. Par de punchline. Menos rumba. Roche RD. Todos sabemos que lo que está en la vida no necesita pejuelos. Hasta la fecha, Roche RD está divorciado de lo que es el rap, el hip hop. Lo que le dio comida. Lo que le dio a conocer. No sé por qué lo ha soltado en banda. Lo que le dio a conocer y lo que lo metió en la palestra. Algo bien difícil de lograr en este país con rap y en cualquier país. Porque ustedes saben el sistema del rap. El rap no es escuchado por mucho. El rap no es comercial. El rap es para gente que le guste esa música. Que es el problema del rap. Al no ser comercial, es para gente que le guste esa música. Menos, yo estaba analizando ese dembow de Roche. Roche rumba. Está bien, el dembow está bien. Yo te lo voy a anumerizar. Porque no me gusta hablar mucho. La gente a veces. Nosotros, él y yo. Cuando nadie hablaba de Roche. Porque lo voy a repetir siempre. Él y yo empezamos a hablar de Roche. No hablaba ni a los fuckers. No hablaba nadie. Cuando nosotros lo descubrimos en las redes. Ese tipo va a ser duro. Y yo en todos los videos hablaba no de él. Y gente no escribía por el mismo. Por el mismo. Y ustedes jaltan a uno con lo mismo. Entonces, mire dónde está el tipo. O sea, nosotros tenemos visión. Nosotros tenemos ojo para los nuevos talentos. Entonces. Yo le voy a dar el coro de la canción un ocho. Porque el coro está contagioso. Al instrumentar le voy a dar ocho también. Pero al palabreo. No al rapeo. Al palabreo que se utilizó ahí yo le voy a dar un cinco. Es mi evaluación del tema. No voy a profundizar. No voy a hablar disparate. No, que yo no hablo así. Que eso no sirve. Yo numericé. De ahí para adelante el que hoy ve este video. Que entonces ponga su parte. Y mucho le diste. Le faltó. En verdad le faltó. A la cotorra. Al palabreo le faltó. No es el mismo palabreo, papá. Que tú usaste anterior. Y una cosa menor. Y una cosa que hay que resaltar. Porque como nosotros hablámoslo bien. También hay que hablar. Y hacer su análisis. Y su crítica. Crítica objetiva. No disparate ni hablar vaina. No, que nosotros no andamos en chisme. No andamos en chisme. Menor. Me está sonando igual en todo lo de enbogo el tipo. Sí, sí. Me está sonando igual en todo lo de enbogo. Pero también hay que entender. Que cuando una vaina te funciona. Tú la vas a ir usando. Pero. La fórmula. En este. En este le falló. No le funciona. Y se va a pegar. Ahorita vienen los locos. ¡Claro, pero no me entiendes! ¿Qué es lo que tú estás hablando de disparate? Papá Roche está pegado. Claro que va a estar número uno. Roche es la altita del momento. Si Roche dura una semana. Va a salir, va a salir, va a salir. La gente en taquicalia. Exacto. Entonces. Claro que va a salir. Nosotros estamos evaluando. Nosotros estamos evaluando. Lo que es la canción. Lo que es el dembow. Lo que es el palabreo. La pista. La pista está bien. Leo RD sigue montando. ¿Tú sabes qué yo vi? Yo no vi. Quizás es porque es una canción de rumba. Vamos a ponerlo así. Porque también hay que analizar. Nosotros como analizamos una cosa. Analizamos otra. No es una canción donde él tira punchline. ¿Qué quiere decir que él lo cogió Chile? Porque la canción es para tripiar, para vacilar. Estoy en rumba. Eso. También entonces. Yo meto en la mesa de análisis toda esa vaina. Porque ese no es el mismo rochi que rapeen lo dembow. Ese no es el mismo rochi de la máxima. No, no. Ese no es el mismo rochi de trucho. No, no. Rapeando. Le faltó. Le faltó. Se quedó corto. Se quedó corto ahí. En el palabreo sí. No hay rapeo para que no vengan a loquías a los locos. Que tienen dos días oyendo música y quieren priven que saben. Que el fanático de aquí nada más lo que sirve es para ti escriben dos disparates. Eso es fácil. Nada más tiene que comparar una canción con otra. Y se van a dar cuenta cómo es que entran. La rabia de cuando entran. ¡Pum! Total. Lo que puede ser muchacho entra en la máxima. Que agarre esa pita y la desrie en guendó. Ahí está. Le faltó. Entonces. Como tú dices que él lo cogió Chile. Exacto. Rumba. Una vaina de rumba. No es una vaina de que le está tirándole. De que como la máxima. Que subo a poner el DJ. Que esto es rumba. Que me metí por la ventana. Que es una vaina más. Pero acuérdate de algo. Menor. ¿Hasta cuándo va a seguir funcionándole a Rochi? El mismo formato y la misma métrica. Bueno. Hasta que el público sea el que decida. Porque eso. Señores. Eso es algo bien importante. Y es algo que hay que resaltar. Cuando un artista menor le está funcionando algo. Tiene que esperar que canse para cambiar. Mira el Chimbala con los ritmos brasileños. Que ha tirado como 20 campeones. Con el mismo ritmo brasileño. Pero no lo ha cambiado. Porque eso es lo que le está funcionando. Exacto. Entonces. Como tú criticas una cosa. Tú tienes que hacer una crítica. Una crítica general. Lo que puede suceder. Lo que no puede suceder. El factor. El fatible. Y el negativo. Porque tú tampoco vas a criticar. Yo nosotros no me voy a venir aquí como lo loco. Eso no sirve. Es un disparate. Eso. No mentira. Si a él le funciona. Si a él le funciona. Yo lo que estoy diciendo es que le faltó. Si le faltó. A los que aún no te acostumbrados. Exactamente. De parte de él le faltó. Le faltó. Entonces menor. Volvió menos la hambre de rap. Los tígeres están divorciados del rap de nuevo. Nadie. Nadie está haciendo rap. Y es una falla de Roche. Porque yo estoy de acuerdo que le haga su dembow. Que se busque su cuarto. Porque al final todo el mundo le está en tu casa de su dinero. Pero no puede olvidarse. De su género. Le ha dado la espalda al rap. Tira tres dembow y tira un rap. Claro. Tira dos dembow y tira un rap. No te olvides de la calle. Exactamente. Porque la misma calle que te subió. La misma calle te apea. Claro. Y la tiene y la tiene. Y todo el mundo te la está dando. Pero no te puedo olvidar de tus raíces. No. Y acuérdate que esto es como el béisbol. Cuando meten un novato a jugar una posición. Hay novato que se han ganado la posición. Porque vienen y te dan tres hits de una vez. Y el tíger es veterano. ¿Qué tal? Le dice Montrón. Vaya para la oficina. Que hay cambio. Entonces la anécdota de esto es que ahorita viene un carajito como choque dineral. Que yo te lo enseño. Tú sabes cuál es. Qué duro. Ese chamaquito viene y se mete. Y mete dos temas. Aunque hay comida para todos. Pero entonces el juego va a cambiar. Claro. Entonces la gente se va a poner para el tipo. Porque el fanático es más resentido que el diablo. Cuando el fanático, la gente cambia lo que está haciendo. El que le gusta una vaina. Empiezan a depreciarlo. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Está en un momento del nuevo álbum que viene del lápiz consciente. Intele. Intele. Nuevo álbum que viene del lápiz. Que para mucha gente. Para mucha gente. No es el formato del lápiz. Menor. No, menor. Viene. El lápiz con algo nuevo. Viene con Intel. Un álbum nuevo. Un álbum ya. Un rapero más maduro. Otro formato. Ahí de nuevo. Un hombre ya de una edad. En vaina ópera de nuevo. Casi de 40 años. No, menor. No, menor. Espérate. Espérate. No. Vamos a respetar. Vamos a respetar. Estamos hablando de una vaina en serio. Y te veo como vaina ópera. Entonces tú estás diciendo que el lápiz. Que el lápiz lo que está haciendo es ópera. Últimamente. El lápiz últimamente está tirando unos rasgos. Por ponerlo así. Es que hay que educar a la gente, menor. Menor. Sabe que a mí me gustan todos los temas. No, yo sé, yo sé, yo sé. Pero... El lápiz, menor. Cuando el lápiz... Oye, un chín de rabia. La gente tiene hambre. Vamos a hacer este. Que el lápiz de nuevo. Un tema rabia. No, es que el lápiz no va a hacer eso. Ya yo lo entendí, menor. El lápiz no... Pero no. Hay temas rabia sin mala palabra. Sí, pero que... Sin bajar. Pero ahí viene en este álbum. Vienen vainas rabias. Pero ya con otro concepto de rapero. ¿Cuántos años tenía menor el lápiz cuando empezó? No, pero que eso no. Ya él no puede bajar ahí. Sí, sí. Porque él tiene sus niveles. Sí, pero... Pero tú sabes que hay rapero de talla alta que no baja su nivel y como quiera dando... Pero ahí es que voy. ¿Qué edad tenía más o menos el lápiz cuando la menores? Como 20, 19, ¿verdad? Tenía como 20, no sé. Más o menos 19, ¿verdad? Exacto. El lápiz tiene ahora mismo 36... De 37 años de edad va a cumplir 38 ahora. Ya un tipo maduro. De cierta edad. Y te digo una cosa. Es riesgoso lo que el lápiz está haciendo como rapero porque ese tipo de rap aquí no impresiona, no gusta. Te gusta a ti, que tú sabes mucho de rap. Me gusta a mí, que somos conservadores de la letra. Pero va a haber un público que esté impuesto, que esté impuesto chamaquitos de 14 y de 15, que Rochi le metió la vaina de moca, le metió vaina de chuki, que tú estás moca, yo que es lo verdad que estoy chuki. Entonces, esos muchachos que no vieron el lápiz anteriormente, eso lo van a repudiar. Porque los muchachos cuando vienen subiendo lo que quieren oír, vaina de su edad, vaina que le den rabia, que lo hagan sentir. Pero el lápiz, yo un rapero maduro, menor, y los raperos, la mayoría cuando van avanzando de edad van cambiando sus letras. No solamente los raperos latinos, tú no oyes a Nash ni a Jay-Z ya rapeando como rapeaban cuando tenían 20 años. Hablan de la calle, pero hablan en un sistema de parábolas, de parábolas, no hablan directo, no te van a hablar de que yo agarro el apitón y te doy cinco tiros. Que la calle son pocos los raperos que se quedan en ese formato porque ya la edad no te exige que usted esté mandando ese mensaje. Claro que hay rap que tú puedes hacer todo ese doble sentido, pero ya con esto. Con cabeza, es lo que digo. Porque yo no estoy diciendo que vuelva para atrás y él no va a volver para atrás porque no le va a bajar a los niveles que tiene ya. Pero sí, dale un poco al público del hambre que tiene del lápiz, del lápiz en rabia. No que vuelva para atrás porque es lo mismo que te estaba diciendo. Jay-Z te habla de calle y no necesariamente te va a hablar de esa con la pistola y entrarte a tiro. Pero te da código que tú le llegas y dices, sí, ya. Pero yo en esto que vi menor, que he visto por las redes, viene un lápiz muy depurado. Es como te digo, hay que empezar desde ahora. El estreno sale el 24 de enero. Hay que empezar desde ahora a tratar de educar a los muchachos para cuando salga este álbum. Porque tú sabes que la crítica está del mismo medio de aquí, que saben de música. Tú sabes lo que va a pasar. Va, va a venir, rezagado, eso nos gusta. Vuelvo y les repito. Ese tipo de rat tiene su público. Ese tipo de rat tiene su gente que lo oye. Ese tipo de rat no es para everybody. Solamente menor en ese formato han podido, han podido ser mundiales o muy reconocidos, muy, muy reconocidos. Tu país ignotorio. Ya, americano. Pero vámonos a latino. Cáncer vero. ¿Por qué Cáncer vero fue reconocido haciendo ese tipo de rat? Porque Cáncer vero era controversia. Muy controversia. Cáncer vero era un tigre que cuando viene a ver tú decías, Ese tipo yo no lo voy a oír, porque ese tipo es diabólico. Dentro del rat del rat enteleti que Cáncer vero hacía de muchas letras. Había una controversia. No es lo mismo que el nardo de nardo, el nardo, el aldo de aldeano. Ese tipo, tú sabes, un liricita, rimador, liricita, rimador, que habla de esto, que habla de lo otro. Pero sus letras, sus letras no son tan fuertes como la que era Cáncer vero. ¿Quién más han sido raperos que han logrado escalar a grande cara en ese tipo de rap? Calle, Residente. De Calle 13, porque todos sabemos el flow de Residente. Todos sabemos el tipo de rap, el tipo de rapero que es Residente. Residente, que hasta ahora ese señor no ha perdido una guerra lirical con nadie. ¿Por qué? Y que no a todo el mundo que se monta con ese león. Ese tipo tiene demasiada letra, demasiado argumento. Demasiado celero, demasiado celero. Entonces, señores, tenemos que entender que el API anda conquistando otra plaza ya como rapero. El API está alto, tenía 16 años, 14 años, porque tiene como dos años, que no hace ese tipo de rap. Desde el 2014 fue lo último que le hizo ground, 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 que fue la tiradera rico y famoso. La vaina que le tiró al cángel. Eso es lo que te quiero decir. Por ejemplo, si él viene con algo así, que de eso es que tenemos hambre todos los seguidores del API. Porque tú sabes que yo soy seguidor del API. Tenemos hambre de eso, porque en Internacional, joven, rico y famoso, él no tuvo que bajar. Él se mantuvo en su nivel, pero mató. Algo así es que necesitamos. Mató. En verdad. Manuel, para terminar, ahí monta los tiros de daño. Para terminar, menor, hoy salió en las redes. La canción Coronado tiene problemas. La canción Coronado la pearon del canal del Alfa. Hay una persona que dice que tiene derecho del tema. Un tema que ya tenía como 29. Yo no sé, eso tenía muchísimos millones de views. Y hay un problemita ahí. La canción Coronado no se sabe. Yo no creo que sea con Little... El tipo que reclamó la canción, claro, no es Little Spoon. Pero la pearon del canal del Alfa. Y eso no se puede decir nada, porque uno no puede estar hablando baña sin saber. Hasta ahora están metiendo manos a ver lo que ha pasado. Yo vi un tipo, cuando salió esa canción, que no le puse caso. Desde ahora para adelante, cuando una gente hable, una gente que no tenga fama ni nada, hay que ponerle caso. Yo vi un tipo hablando de eso cuando salió la canción. Esa canción es mía, eso yo lo tiré hace como dos años. Y sonaba Coronado, no sonaba el mismo coro así, pero tenía el mismo coro de Coronado. Y tú sabes que YouTube es delicado. Pero que tú sabes que el Alfa viene desde hace tiempo. No es día ahora. El Alfa básicamente cada vez que tiene una canción sale uno que se teme de él. Entonces el Alfa tiene que revisarse. Tiene que revisarse porque ya en los niveles que él está, o que uno se la está dando aquí, porque todo el mundo aquí se la está dando. Él no puede estar, cada vez que sale un tema, que un tigre salga por atrás, que él le copie un tema, que se teme de él. Él tiene que revisarse. Sí, ahí ha visto. Porque siempre es un chisme. Siempre es una vaina con el Alfa. Ahí es la Taligoya que no hay quien lo aguante todavía. Taligoya tira un disparate. Sí, pero la canción fue un disparate, pero en realidad él tiene... Bueno, el Taligoya salió hablando después de que él no sabía que el Alfa había vendido la vaina. Oye, y esta payacería. Después sale Taligoya, después que él mató todos sus libros. Que él no sabía que el Alfa había vendido los derechos del tema. Que él no se lo habían dicho. Entonces, seguimos trabajando a lo loco. Usted no firma nada. Usted está metiéndose a lo tuyo. De Lambón. Habla de palabras. Dice, sí, mi hermano, vamos a grabar. Para entonces después hacer su reú. Entonces, hay que tener medidas con eso. Salte solo artista. Tengan cuidado con sus canciones. Ya somos artistas. O son artistas. No se pueden estar poniendo huevos de esa magnitud. Claro, claro. Cada vez que tú saques un tema, salte fulanito de tal que se te mede. Salte perencejo. O que venga. Venga a los shows para hacer radio. Y además, el Alfa. A mi entender y a mi parecer, el Alfa le hace mucha falta a lo que es un show en vivo. ¿Cómo así, Menor? El Alfa no sirve en vivo, loco. Menor, pero venga acá, Menor. ¿Y qué es lo que usted está hablando, Menor? Usted se está... Menor, tú eres un hombre DJ que tiene 10 años. Yo te he dicho que el show del Alfa del 2016 ha mejorado muchísimo. Ha mejorado, pero no sirve. No, 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 eso... No, no, Menor, ahí no estoy de acuerdo contigo, no. ¿Cómo tú vas a decir que el show del Alfa no sirve? ¿Cuántos shows del Alfa en vivo tú has visto? Yo vi, el de Vaya Ibe, lo vi y me gustó en el 2016. Sí. Sí, porque el tipo rapea durísimo en vivo. No te dejes llevar de los locos viejos que hay, Menor. No, no, Menor, no, así, no, no. No te dejes... Ey, de este lado, de este lado, la bulla, en el medio del tema. Es que él no puede tener un show igual que el del Mayor, que es lo que va a bailar como Michael Jackson en los sitios. Pero se roba el show. Él va haciendo payacería. No, hombre, no, hombre, Menor. A mí en contra de... Hay gente que tiene esa mala publicidad del Alfa. Y da pena que tú, que era un DJ duro, bueno, tú salte con una ratería así. Está bien, pero vamos a ponerlo fácil. Porque para mí una ratería... Atención suscriptores y la gente que nos sigue. ¿Quién tiene un mejor show en vivo? Real, no di que por qué no, porque el Alfa es el que está rompiendo. ¿Quién tiene un mejor show en vivo? ¿Quién conecta más con el público? Que no conecta con el público, loco, no llega. A mí no me llega. Él es durísimo y hay que dársela. Pero en vivo no sigue. Hay artistas que tienen diferentes clases de show. Hay artistas que van a los show a cantar. Hay otro artista que se pasan 10 horas, una hora de un show y 30 minutos... ¡Porque conmigo el caro! ¡Conmigo! Entonces, cada cual tiene su forma. Mira, Menor, yo te voy a decir una vaina. El mayor le duro en vivo, pero a mí no me gusta. Ahí está viendo un tipo que yo lo que quiero es que me cante. Que es una hora bailando. Usted es bailarín, o es rapero, o es artista. No estoy diciendo que es malo el show de él. No estoy diciendo que es malo. Pero tiene que borrarte eso de la mente. Que el show del Alfa es malo. ¿Cómo que no sirve, Menor? Mira, Menor, yo también voy a parar. Hablamos ahorita. A mí me quilla. ¿Cómo tú vas a decir que el show del Alfa no sirve? Fíjate, el robo es natural. Make money, no, Fren. Hablamos ahorita.